Muy buenas tardes, el día de hoy estamos en un evento de promoción de financiamiento organizado por FIRA, promovido por FIRA y coordinado por Ganagro. Estamos en Sinaloa de Leyva y estamos llevando a cabo un evento que pretende más que nada promover el financiamiento y el esquema de creador y gobernador que tiene la empresa Ganagro, también filial de Ganadera, Ganadera, y estaremos todo el día con una serie de pláticas y exposiciones. Está presente FIRA, está presente técnicos socializados en el área de pastoreo intensivo, están presentes también las instituciones del gobierno municipal y estaremos platicando acerca del esquema de financiamiento, de si es negocio o es negocio de la ganadería y ver de qué manera se le puede apoyar a través de Ganadera. Ganadera es una empresa guasabense y está ubicada en la cartera México 15, la cartera del Borreo. Continuaremos platicándoles sobre la inversión de la ganadería. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.